Empezó la noche 4, tenía que sobrevivir una vez más en este maldito lugar, de esos animatrónicos diabólicos, en ese momento pensé en que para las dos últimas noches, necesitaría ayuda. Aún no pasaba nada, cuando entonces los animatrónicos se lanzaron al ataque, todos aparecían de la nada por las puertas, y yo las cerraba rápido como podía. Ya faltaba una hora para que sean las 6 de la mañana, y la batería apenas me alcanzó, pero en eso se va toda la electricidad, yo me asusté tanto, cuando entonces escuché una melodía, y cuando miré a la izquierda, no lo pude creer, estaba Freddy ahí en la puerta, Pero no se movía, solo se quedaba parado, cuando entonces sonó el reloj marcando las 6 de la mañana, y toda la electricidad volvió, así que salí de trabajar y regresé a mi hogar. Cuando llegué a mi hogar, entré a mi casa, cuando mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue en tu trabajo? Yo le dije, me fue bien, ya estoy en las dos últimas noches, mi madre me dijo, increíble hija, al menos ya te falta poco para que dejes ese trabajo, Y por lo tanto toma una ducha y duerme, porque se ve que estás cansada, entonces yo le dije a mi mamá, está bien, y me fui a bañar. Cuando terminé de bañarme, me puse mi ropa y me fui a dormir. Cuando me desperté, desayuné con mi familia, y después me fui a la ciudad. Me encontraba caminando por la ciudad, cuando me encontré con Nick, mi amigo me preguntó, ¿cómo te está yendo en tu trabajo? Yo le dije, me está yendo bien, ya estoy en las últimas noches, y necesito tu ayuda, Nick me dijo, ok, te ayudaré en estas últimas noches, entonces yo lo abracé, y le dije, gracias amigo. Me fui de vuelta a la pizzería, entonces cuando llegué, llamé por teléfono a Nick. Cuando llegó, entramos a la pizzería, y fuimos otra vez a la oficina, ahí empezó la noche, entonces el tipo del teléfono volvió a llamar como siempre lo hizo en las noches anteriores, pero en la llamada escuchamos el grito del hombre del teléfono. Yo y Nick nos asustamos, Nick me dijo, oh no, ese hombre fue asesinado por esos animatrónicos, yo le dije, tranquilo, ahora nos queda sobrevivir estas últimas noches. Aún no pasaba nada, cuando vimos la cámara de la puerta derecha, y ahí estaba chica en la ventana, entonces cerramos la puerta para que no entrara. Faltaban 4 horas para las 6 de la mañana, todo se encontraba tranquilo, los animatrónicos no lograban entrar a la oficina. Aún estábamos tratando de sobrevivir, pero ahora los animatrónicos iban mucho más rápido, entonces cerramos las puertas bastante rápido. Ya faltaba una hora para que sean las 6 de la mañana, cuando pasó lo mismo en la noche anterior, toda la luz se fue, Nick me dijo, acércate a mi Judy para que estés a salvo, entonces yo me acerqué, cuando en la puerta izquierda estaba ahí Freddy, en ese momento yo y Nick empezamos a gritar del susto. Pero entonces sonó el reloj, y marcó las 6 de la mañana, yo y Nick salimos de la pizzería, Nick me dijo, eso fue difícil, pero ya estamos en la última noche, yo le respondí, sí, pero esa última noche se nos hará un infierno. Cuando llegué a mi hogar, saludé a mi familia, Nick también hizo lo mismo, entonces primero entré yo a bañarme, y después Nick se metió a bañar. Cuando terminamos de bañarnos, nos fuimos a dormir a mi habitación. Cuando nos despertamos, desayunamos y Nick se fue a la ciudad. Me encontraba en mi habitación preocupada por la última noche, cuando entraron mis hermanos, ellos me preguntaron, hermanita, ¿por qué estás preocupada? Yo les dije, porque siento que voy a morir en la última noche, si sobrevivo viviré tranquila, pero si muero recuerdenme, mis hermanos me abrazaron y me dijeron, no queremos que mueras hermana, yo les dije, tranquilos hermanos, yo estaré bien. Ya estaba en el trabajo, y ya estaba lista para acabar esto de una vez por todas, entonces Nick llegó y me dijo, ¿estas listas zanahorias? Yo le respondí que sí, entonces entramos a la oficina, y empezó la noche final. Los animatrónicos se volvían más agresivos, y más rápidos, porque se veían bastante enojados y con furia. Aún seguíamos tratando de evitar a toda costa a los animatrónicos, pero ellos ahora iban más rápido, aunque yo y Nick no nos dejamos atrapar. Ya faltaban 3 horas para las 6 de la mañana, vigilábamos las cámaras de seguridad, para que los animatrónicos no llegaran a la oficina, cuando vimos a Foxy corriendo a toda velocidad, entonces cerramos rápido la puerta izquierda. Ya faltaban 2 horas para las 6 de la mañana, Nick me dijo, mantente alerta por si nos intentan atacar, entonces yo le respondí, está bien. No sabía que me pasaba, y en ese momento empecé a arrepentirme por haber aceptado este trabajo por culpa de esa persona. Ya faltaba una hora para las 6 de la mañana, pero entonces toda la batería se nos agotó, y se fue la luz, yo y Nick nos asustamos, cuando vimos a Freddy en la puerta izquierda, mirándonos fijamente, pero ahora nos veía molesto, Nick me dijo, corre Judy, yo me sacrificaré para salvarte, yo le dije mientras trataba de no llorar, no Nick, no quiero que mueras, pero Nick me dijo, lo siento, recuérdame como tu mejor amigo, entonces los dos nos dimos un último abrazo, mientras yo lloraba, entonces salí corriendo, y escuche los gritos de Nick. En eso empecé a llorar, no podía creerlo, Nick había muerto, y no pude hacer absolutamente nada para salvarlo, entonces intenté escapar, pero no podía, la puerta estaba cerrada con llave, también intenté salir por la ventana, pero tampoco pude, entonces todos los animatrónicos se movieron e intentaron matarme, yo no me dejé y me escondí debajo de una mesa, pero no sirvió de nada, los animatrónicos me encontraron fácil, y entonces empecé a arrastrarme hacia atrás, ya no tenía escapatoria, entonces cerré mis ojos esperando mi fin, pero sonó el reloj marcando las 6 de la mañana, yo me alivié porque todo esto ya había acabado, entonces llegó ese misterioso hombre, y me dijo, felicidades, sobreviviste estas 6 noches, y aquí está el dinero que te prometí, y cuando vi cuánto dinero me dio, me quedé sorprendida, me dio mil dólares, yo le agradecí, y entonces me fui de la pizzería. Cuando llegué a mi hogar, entré a mi casa y ahí estaba mi familia, cuando me vieron, me abrazaron y me dijeron, que bueno que estás viva, yo les respondí, si, logré sobrevivir, mi padre me preguntó, ¿dónde está tu amigo? Yo le respondí llorando, él está muerto, los animatrónicos lo mataron, yo dije eso mientras lloraba. Pero mi familia me abrazó y me dijeron, tranquila, tu amigo ya está en un lugar mejor, y al menos esto ya acabó. Todo estaba tranquilo, yo y mi familia somos millonarios con los mil dólares que me dio esa persona, por cierto llamé a mi antiguo trabajo para que lo arresten, y me enteré que lograron arrestarlo, y está en cadena perpetua, la pizzería tuvo un nuevo jefe, y ese era mi padre, bueno, espero en donde sea que este Nick, sea feliz. Un saludo al creador de esta crevipasta que se llama, Manuel Ordóñez.